Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a hablar de un tema que me parece muy importante y es cómo transformar los bloqueos en nuevas oportunidades. Todos, todos, absolutamente todos nosotros tenemos bloqueos en nuestra vida, es natural, que parece como si algo nos detuviera. Ya se los había comentado en otros videos que es como una pared que no nos deja avanzar y que la mayoría de las veces esos bloqueos no los ponemos nosotros con las palabras que nos decimos. Te voy a dar un ejemplo. Estoy bloqueada, no tengo buenas ideas, no tengo oportunidades, pues ahí estamos generando un bloqueo con lo que nos decimos. Y esos bloqueos pueden ser desde una situación financiera complicada, una relación, todo estancamiento interno, hay de todo tipo de bloqueos y los estamos generando. Pero qué tal si esos bloqueos los pudiéramos ver desde otra perspectiva, que son puertas que están esperando a ser abiertas y están ahí para indicarnos algo. Entonces hoy vamos a hablar de cómo transformar esos bloqueos en oportunidades. ¿Para qué? Para crecer, para avanzar y para tener la vida que tanto queremos. Para empezar, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Le puedes poner pausa sobre qué bloqueos sientes que tienes en este momento en tu vida. ¿Qué bloqueos hay ahora? Y quiero que lo pienses y si puedes lo escribes, ¿ok? Lo primero que necesitamos hacer es reconocer ese bloqueo, porque evitamos verlo directamente, porque nos genera cierta incomodidad. El bloqueo genera incomodidad, ¿ok? Pero los bloqueos solamente tienen poder cuando nosotros se lo estamos dando, cuando le damos atención. Entonces vas a cerrar los ojos en este momento, vas a respirar profundo y quiero que te preguntes, ¿qué me está bloqueando ahora mismo? Pregúntatelo. Puede ser una creencia, una emoción, una circunstancia externa. ¿Qué te está bloqueando? Piénsalo por un momento. Y al reconocer no nos vamos a juzgar. Este es un acto de valentía y de observación. Esta es la primera parte del trabajo, lo estamos reconociendo. Cuando abre los ojos, una vez que tú tengas el bloqueo que tienes claro, va al siguiente paso, ¿ok? Vamos a transformarlo, no solamente con pensamiento, sino que vamos a tomar acción. Por ejemplo, vas a dividir el bloqueo como en pequeños pasos. Si es un proyecto grande que parece inalcanzable, bueno, ¿qué paso puedes dar el día de hoy? Si es una situación emocional, ¿qué puedes hacer hoy para poder avanzar, para poder cuidarte? Y vas a hacer una lista de acciones, ¿sí? Acciones que tú puedes hacer para ir disolviendo ese bloqueo y cambiar la forma en que tú lo percibes. Te voy a dar otro ejemplo porque también los bloqueos nos ayudan a cambiar la perspectiva de las cosas. Te puedes preguntar, ¿qué puedo aprender de esta situación? Tal vez esta situación, pues, me está enseñando a poner límites, a desarrollar la disciplina, a desarrollar mi creatividad. Entonces, vas a cambiar el lenguaje interno, que es el otro punto. En lugar de decir, no puedo, vas a decir, es posible para mí, estoy buscando nuevas formas de hacerlo. O te viene a la mente, es que soy un fracaso, no tengo buenas ideas. Bueno, cada día avanzo más, cada día tengo más ideas, veo más oportunidades y las tomo. Cambia el diálogo interno. Es importantísimo. Y pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿por qué estoy generando estos bloqueos? ¿Qué tengo que aprender? Es como que hablarle también a tu divinidad, a tu parte interior, y va a ser algo muy bonito. Lo que vamos a hacer ahorita es una pequeña meditación de alineación energética. ¿Para qué? Para que vayamos disolviendo estos bloqueos, ¿ok? Acuérdate que tu mundo interior va a crear tu mundo exterior. Entonces, vamos a transformar los bloqueos en posibilidades y alinearnos con la energía de las soluciones, ¿ok? Cierra los ojos y respira profundo. Inhala y exhala. Vas a sonreír mientras respiras y vas a relajar de manera consciente tu cuerpo. Quiero que visualices una luz brillante que nace en tu corazón. Esa luz representa tu divinidad, tu capacidad para superar cualquier obstáculo. E imagina cómo esa luz se expande y cómo disuelve cualquier bloqueo. Esa luz se mueve por todo tu cuerpo, desbloqueando todo lo que necesites. Va a hacer que fluya la energía en tu interior. Vas a respirar y vas a repetir conmigo. Yo soy capaz de transformar los retos en oportunidades. Cada paso que doy me acerca a la solución. Confío en mí. Confío en mi poder. Y conecta con estas palabras, con este momento. Agradecete y da las gracias como si ya hubieras superado este bloqueo. Porque esto te va a conectar con esta energía de manifestar. Abre los ojos y dime por favor en comentarios cómo te sentiste. Transformar bloqueos en oportunidades es un gran paso de verdad. Y es importante que tomemos conciencia. Porque hay algo que nos bloquea. Hay que tomar acción y también cuidar mucho nuestra energía y lo que nos decimos. Entonces pues esta forma tuya puedes reconocer que te bloquea. Vas a saber cómo tomar acción. Y empieza a trabajar mucho en tu diálogo interno. Es importantísimo. Quiero que te lleves esto. Cada bloqueo es una posible semilla de crecimiento. Depende de cómo la riegas. Con intención, con acción. Para que sea una oportunidad. Entonces te agradezco esta clase. Este momento. Que tengas un día maravilloso. Aquí abajo está la información de todos mis cursos. De mis libros. Para que conozcas el trabajo que hago aparte de mis redes sociales. Te voy a regalar una carta. Un mensaje del universo. Aquí está. Quiero que respires profundo. Y te preguntes de qué lado quieres tu mensaje. Si del lado izquierdo o del lado derecho. Voy a comenzar con el lado izquierdo. Y el mensaje para el lado izquierdo es. Aquí está. Mira. Te lo voy a mostrar. Qué bonito dibujo. Dice. El universo siempre está conspirando para apoyarme. Guiarme y conducirme compasivamente hacia el bien superior. O sea que siempre estamos acompañados. Y siempre estamos respaldados. ¿Ok? Ahora vamos con el del lado derecho. Y el mensaje es. Ay, me gusta. Miren. Qué bonito. Una estrella. Dice. Acepto que las cosas buenas llegan sin esfuerzo. Soy un súper atractor. O sea que somos un imán. Atraemos todo lo bueno. Espero que te haya gustado pues este video. Ayúdame a compartirlo para que pueda llegar a más personas. Escríbeme qué te pareció en comentarios. Te recomiendo que veas mis contenidos. Tengo meditaciones que te pueden ayudar. Contenido, libros, audiolibros. Y hay varios programas. Pregunta cuál es el más indicado para ti. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!